Bueno, señoras y señores, nos volvemos a encontrar ahora en la sección de Mundo Espectáculos porque quiero compartirles una información que llega de la mano de Lorena Bogado, cantante, rosarina y amiga de hace ya un par de añitos. Este fin de semana, prepará la agenda o un papel para pegar en la puerta de la heladera porque se vienen unos shows impresionantes. Ahora, mañana ya, este fin de semana, tenemos tres noches de Festival Faro con entrada libre y gratuita a partir de las 19 horas. Por ejemplo, mañana te comento que tenemos, atención para fanáticos, amantes de la música y fanáticos de estos artistas que te voy a comentar ahora, tenemos homenajes a Blues Internacional, homenaje a Mercedes Sosa, a Charlie García y a Soda Estéreo mañana viernes 3 de febrero. Sigue el Festival Faro sábado y domingo también con entrada libre y gratuita. No tenés que retirar entrada antes en ningún lugar. Vas al anfiteatro, te ubicas y disfrutas de este espectáculo impresionante que nos brinda la ciudad de Rosario. Y después siguen los shows. Tenemos unos shows terribles. Por ejemplo, el 25 de febrero tenemos a Lila Downs más la Delio Valdés que va a brindar un espectáculo terriblemente impresionante. El 21 de abril tenemos a Babasónicos, el 29 de abril a Miranda, el 17 de marzo Los Palmeras y el 24 de marzo, hasta acá les cuento, después seguimos con lo que viene el resto del año. 24 de marzo Catupecu Machu. Así que, si no te anotaste porque no hiciste tiempo a seguirme, metete en el Instagram del Amfiteatro o de Mundo Noticias y ahí podés ver bien las fechas de todos los shows que te brinda el Amfiteatro Municipal de Rosario y también podés ver ahí donde comprar las entradas para estos shows que vienen después del Festival Faro. Así que, muchas gracias por estar ahí. Gracias a Lore Bogado por brindarme toda esta información y permitirme transmitirla a todos los televidentes de Villa Eloisa y La Zona. Les mando un besote, buen fin de semana para todos.